Bueno, aquí les traigo un juego que se llama Alien Swarm. Alien Swarm significa, bueno, creo que Swarm significa enjambre y Alien, pues Alien ya saben que es. Es un juego que estaba gratis, que está bueno, está gratis en Steam y pues bueno, no lo vi y dije, bueno, ¿por qué no lo bajo? y acabo de instalar y pues veamos qué tal es. Eh, no, jugar solo. Me han dicho que es buen juego, no sé qué tal será. Bueno, que es entretenido, me han dicho, ¿no? Que para hacer un juego independiente pues es muy bueno. A ver, aquí estoy yo. Eh, yo quiero hacer... Eh... Comencemos. Ok. Ok. Ok, squad, we need to check the shipping manifest, see if any survivors made it off this rock. Make your way down to the landing bay and find a terminal where we can download the transport records. I'll check in with you there. No sé qué carajón, hijo, pero... Uy. Ahí. Eh... objoh, choc. It's not 코로나. So, you can get killed in the same ORCHAS Ok, no sé qué tengo que hacer Ok, no sé qué tengo que hacer Ah, sí, ok Técnico Ok 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 Se ve la puerta Bueno, se ve interesante el juego Solo que el problema es que le falta luz Y odio cuando no hay luz Mierda Oh, me paraste mucho Vamos, vamos, si, así es Estos sonidos Siempre ¡Suscríbete al canal! 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 En verdad, odio este tipo de juegos. Los odio. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Bueno, no de hoy, sino de ahora. Te voy a subir más a otro video. Y pues me dicen si quieren que sea jugando esto o no. ¿Sí? Y ya pues. Espero que les haya gustado. Soy Jack. Y espero que me sigan. Compartan, suscribanse. Muchas gracias. Chau.